Hola, buenos días jóvenes, vamos a hablar el día de hoy, el espíritu del cuerpo humano, acá tenemos diferentes huesos para detallar cada uno de ellos y que les sirva de repaso a todos ustedes con respecto al hueso del cráneo, hueso del cuerpo superior, hueso del cuerpo inferior, así que vamos a detallar cada uno de los huesos y las porciones que tiene cada uno, acá tenemos los huesos del cráneo los huesos del cráneo, recordar que el cráneo se divide en dos porciones, una bóveda y la base del cráneo, entonces vamos a detallar primero la bóveda craneal, la bóveda craneal está formada por diferentes huesos, acá tenemos el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso occipital, esos huesos van a articularse entre sí, vamos acá a tener que una sutura que está a nivel de huesos frontal se llama sutura coronal, se va a unir con una sutura que une a ambos parietales que se llama sutura sagital, la sutura sagital une a ambos huesos parietales, la sutura coronal, el hueso frontal con los parietales, forman acá un punto de unión denominado breakman, el breakman es un punto de unión entre esos huesos, posteriormente la sutura sagital se va a unir con la sutura landoide del hueso occipital, forman acá otro punto de unión denominado lando, entonces los huesos que forman la bóveda craneal, acá tenemos frontal, parietales, occipital, y en algunas partes la escama de los huesos temporales, eso es bóveda craneal, tenemos acá la cara externa de la bóveda craneal y la cara interna, en la cara interna o cara endocraneal vamos a tener la siguiente de aquí, tuvimos también los mismos huesos, pero acá tenemos principalmente huesos frontal, parietales y parte de la occipital, aquí tenemos unos surcos que son producidos por la arteria meningia media, son los surcos de la arteria meningia media, que labran a nivel de la cara interna del hueso parietal y también parte del hueso frontal, acá tenemos una cresta, la cresta frontal que inicia a nivel de la posición horizontal de hueso frontal y lo encontramos acá a nivel de la bóveda craneal, también tenemos el surco del seno sagital superior que comienza a nivel de hueso frontal y termina a nivel de hueso occipital, eso es con respecto a la bóveda craneal, pasamos ahora a la base craneal, la base del craneo es lo que tenemos acá, la base del craneo está dividida en pisos craneal, tenemos un piso craneal anterior, un piso craneal medio y un piso craneal posterior, en el piso craneal anterior tenemos lo siguiente, el hueso frontal, la posición horizontal del hueso frontal, se llama eminencia frontal, también tenemos el hueso etmoides, eso que se ve ahí, el apófisis crista galli del etmoides, ahí se inserta la hoja del cerebro, a ambos lados tenemos la lámina cribosa del etmoides, eso que se ve acá, lámina cribosa del etmoides, por donde discorren o pasan los filetes del nervio infatorio, primero para el craneal, luego tenemos el cuerpo del efenoides, que se encuentra posteriormente, acá tenemos las apociclinoides anteriores y eso sería el alamenio del efenoides, a ambos lados, entonces hasta ahí llega el piso craneal anterior, qué encontramos en el piso craneal medio, en el piso craneal medio, encontramos el conducto óptico, que se ve acá, que va a ser un límite entre el piso craneal anterior y el medio, conducto óptico, acá, que se va a ver también por la cara interna de la cavidad orbitaria, por la cavidad orbitaria, ese conducto óptico, por ahí pasa el nervio óptico y el nervio óptico, el nervio óptico va desde el globo ocular, hacia el cerebro, y la arteria oftálmica, que es rama de la carotidina interna, va desde la arteria, desde la arteria a la carotidina interna, que nace la arteria oftálmica, se dirige hacia el globo ocular, luego tenemos acá, la silla turca, o fósil hipoficiaria, eso que se ve ahí, silla turca, o fósil hipoficiaria, ahí descansa la glándula hipófis, a ambos lados de la silla turca tenemos, y anteriormente, esos orificios, ese orificio que se ve ahí, vamos a pasar la pisa por acá, corresponde a la hendidura esfernoidal o fósil hipoficiaria superior, eso ahí, hendidura esfernoidal o fósil hipoficiaria superior, ese hendidura esfernoidal, comunica la cavidad orbitaria, con la cavidad craneal, por ahí pasan, los pares craneales, que se dirigen hacia el globo ocular, tenemos el tercer par craneal, que es el nervio óculomotor, el cuarto par craneal, que es el nervio epatético, otro real, el ramo oftálmico del trigémino, que es el quinto, B1, y el nervio actuce, o motor ocular externo, también discurren por acá, las vainas oftálmicas, discurren por acá. Tenemos también otro agujero en el piso craneal medio, el piso craneal medio, es esta porción que se ve acá, entre la lámina del efenoide, y la porción petrosa del temporal, desde la porción petrosa del temporal, hasta la lámina del efenoide, todo es el piso craneal medio. En el piso craneal medio, podemos evidenciar el agujero redondo, ese que se ve ahí, debajo de la fisura vitala superior, agujero redondo, por ahí pasa el nervio maxilar. Luego tenemos el agujero oval, ese que se ve ahí posteriormente, agujero oval, mira la forma que tiene, por ahí discurre el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Luego tenemos el agujero redondo menor o espinoso, que se encuentra posterior y lateralmente al agujero oval, por donde discurre el nervio, el ramo meningia del nervio mandibular y la arteria meningia medio. Posteriormente, a ese agujero, y un poco más medial, medialmente, no vamos medialmente, tenemos ahí el agujero rasgado anterior. En el cadáver, por ahí no discurre nada, pero algunas autoras mencionan que por ahí discurre el nervio vidiano, pero para fines de exámenes no discurre ninguna estructura importante. Luego tenemos la fosa craneal posterior. En la fosa craneal posterior encontramos las inferiores son fosas cerebelosas y las superiores son fosas cerebrales. Las fosas cerebrales arriba y las fosas cerebelosas abajo. Ahí se aloja el cerebelo y acá el cerebro. Esto que se ve aquí, la prensa hidrófilo es una confluencia que se da acá con prensa de los senos, donde termina el seno recto, el seno se agita superior y sale el seno transverso, confluencia de los senos prensa de otro. Esa es la protuberancia cipital interna. También tenemos acá el agujero macho, que corresponde a la fosa craneal posterior. Ese agujero es el más grande de todos, agujero cipital. Por ahí discurre la médula prolongada, sale del cráneo. Esta pasa por ahí, la médula prolongada. También las arterias vertebrales, el tramo espinal del nervio accesorio y las meninges. Esas son las estructuras que descubren por acá, agujero macho. También tenemos otro agujero, ese que se ve acá lateralmente, el agujero macho. Es el conducto del hipogloso. Por ahí pasa el nervio hipogloso, también llamado agujero condilo anterior. En la parte externa lo podemos ver también acá. Conducto del hipogloso o agujero del hipogloso. Entonces, en la cara externa de la base del cráneo tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un pequeño agujero, ese que se ve aquí, entre la poxistiloide. La poxistiloide debería de ir acá. Aquí tenemos la poxistiloide, ese que se ve ahí, y aquí la poxismastoide. El agujero comprendido entre la poxistiloide y la mastoide se llama agujero estilomastoide. Por ese agujero estilomastoide pasa el nervio facial. Es decir, que el nervio facial sale del cráneo. Pero el facial entra por ese conducto que se ve también a nivel de la fosa craneal media. En el piso craneal posterior, eso, es el conducto auditivo interno. Por ahí pasa el nervio facial, el nervio vesículo coclear y la arteria laberíntica. Son las estructuras que se ocurren por este conducto auditivo interno. También, acá, tenemos el genomeno para craneal, el vago que es el décimo, y el accesorio que es el nociado. Eso es en cuanto a la base del cráneo. También tenemos, esto que se ve acá, que son los cóndilos del occipital. Esos cóndilos del occipital van a articularse con la primera vértebra cervical, con el atlas. Para formar la articulación al planto occipital. Acá tenemos la poxismastoide. En la poxismastoide se inserta un músculo importantísimo del cuello, que es el músculo externo pleidomastoide. Aquí la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Es un músculo de la región supraioidea. Y, por último, tenemos acá la protubera occipital externa, que corresponde a la occipital. Y ahí, eso podemos obtener que es un punto craneométrico. También tenemos la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Esas líneas nucales sirven para el punto de inserción de los músculos de la nuca, a ese nivel. Aquí se inserta el músculo trapecio, que es el músculo más superficial de la región posterior del cuello. Acá tenemos el hueso temporal. Este es el escamo del hueso temporal. Tiene tres porciones. Una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción pedrosa. Ese es el hueso temporal. Entonces, el esfenoide tiene una ala mayor. Miren acá, a la mayoría del esfenoides, que se ve en la cara externa del cráneo. A la mayoría del esfenoides, que ayuda a limitar la fosa infratemporal. También ayuda a limitar la pared lateral de la cavidad orbitaria. También la encontramos en la cavidad endocraniana. Tres puntos para encontrar a la mayoría del esfenoides. En la cara interna del cráneo. En la cara externa del cráneo. Y en la cavidad orbitaria en la pared lateral. Esta es la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria, también tenemos acá, que tiene diferentes paredes. Esta tiene un techo, un piso, una pared lateral, una pared medial. Tienen que saberse cuáles son los elementos o los huesos que ayudan a formar la cavidad orbital. El vértice es posterior. Está formado principalmente por la endiduria fenoidal. De los huesos del cráneo, que son huesos neumáticos. Importante conocer que son huesos neumáticos. Aquí tenemos un seno. Miren eso que se ve ahí, es un seno. Este es el seno frontal. El seno frontal, que sirve para el acabeñamiento y agotación del aire. Es muy importante también porque diluye. Hay una visión en el peso de los cuerpos detrás. También sirve como caja de la cabaña. Otra cosa que tenemos por el gusto de la cara. El hueso nasal o por la nariz. Este que se ve aquí es el unguis o lagrimal. Maxilar superior, este que se ve acá. Este es el agujero infrobitario que está en el maxilar superior. Este es el hueso sigomático o malar. Que se articula con el hueso frontal, con el hueso macilar y con el temporal. Con el temporal se articula específicamente con la apófisis sigomática del temporal. Para formar esa estructura que se ve ahí, que es el arco sigomático. Este arco sigomático sirve para inserción de la fase temporal superficial. Y el músculo macetero, que es uno de los músculos masticadores. Acá tenemos el maxilar superior formando la cavidad oral. Forma el techo de la cavidad oral. Específicamente esta estructura se llama paladar duro. Junto con el palatino, que se ve acá. Esto que se ve aquí son las apófisis terigoides, que corresponde al hueso esfenoides. Apófisis terigoides, esta es la fosa terigoides. Ahí se entran los músculos terigoides mediales. Y la parte lateral, terigoides lateral. Eso es en cuanto a los huesos del grano. Vamos a pasar ahora... ... ... ... ...